Estuvimos utilizando y aplicando un poco el verbo aru, el verbo iru, recordando también un poco de léxico, ya que había quien no recordaba cómo era la biblioteca, cómo se decía banco, o cosas así. Entonces estuvimos haciendo todo esto el día viernes, prácticamente. Ahora, vamos a continuar con otro tema que nos va a ayudar muchísimo a comprender unas ciertas estructuras a utilizar con los verbos, que es el tema que hemos empezado a ver. Primero que todo, me gustaría comentarlo solamente de que a mí ya me dijeron los datos de gestión escolar y nuestro grupo está bien hasta la siguiente re-inscripción. Lo que no ha habido, no tenemos faltas de inscritos, por ende no va a haber ninguna necesidad de disolver el grupo ni tampoco de fusionarlo con otro. O sea, estamos bien por ahora en cuestión de inscritos. Así que les comento, pero igual, ténganlo en cuenta, ¿no? Saben, yo siempre les estaba diciendo desde el inicio de clase, ¿no? Situación que tengan de que ya saben que van a dejar el grupo, no sé, el próximo mes porque empiecen a trabajar, empiecen a la clase a la misma hora y demás. Avísenme con tiempo, porque con tiempo yo llego a mover un poco la situación para que los grupos no entren a ser grupos de riesgo. Enmarcar ese grupo de riesgo quiere decir cuando no se llega en la semana de re-inscripción, quienes re-inscriben son menos del límite, ¿ok? O ya están en el límite. Entonces, para evitar esta situación, sí les pido, por favor, que cualquier cosa que surja, si ya no quieren continuar o no pueden, o tienen que cambiar de horario también eso, me comenten. Me comenten porque así yo voy justamente moviendo la situación de modo que no haya ningún problema. Dicho esto, ahora sí vamos a continuar. ¿Qué vamos a ver hoy? Tenemos este tema, ¿no? Este tema de las palabras del lugar que vamos a ir viendo bien de qué trata y cómo utilizar. Ahora, no sé quién me puede ayudar con el título de la clase de hoy. Es una pregunta. Ok, adelante. Sería... Ok, vuelve a leer la primera palabra. Concéntrate en doble consonante y vocal larga. Gako? Gako wa doko deska? Ahora sí. Gako. Gako wa doko deska? Porque tenemos la O ahí. Bueno, la O larga porque está la U. Gako. Gako wa doko deska? ¿Y qué significa? A ver, ¿quién recuerda cuando vimos los demostrativos? ¿Qué significa? Gako. ¿Era la escuela? ¿Dónde está la escuela? ¿Dónde está la escuela? ¿Dónde está la escuela? ¿Dónde queda la escuela también? ¿Dónde está la escuela? Bien. Entonces, como podemos ver, de acuerdo al título, ¿no? En las razas anteriores ya habíamos aprendido a preguntar dónde está tal cosa utilizando doko, ¿no? Y diciendo doko deska. Entonces, a esta pregunta, como respuesta a la pregunta del título, podríamos tranquilamente responder con, por ejemplo, Gako wa kokodes está aquí, o sokodes está allí, o azokodes está allá, ¿no? Pero es una respuesta muy genérica y muy simple, ¿no? Si de repente quisiéramos decir que la escuela está al lado del restaurante, ¿cómo sería? O si quisiéramos decir que la escuela está detrás del banco, por ejemplo, ¿cómo vamos a decir eso? O si la escuela está entre el parque y el supermercado, entonces, también, ¿no? Todo este tipo de estructuras, vamos a intentar justamente, ¿no? Justamente aprenderlas el día de hoy para poderlas aplicar, ¿no? Tanto en los ejemplos de clases o para poder entender cuando los encontremos en algún texto, ¿ok? Entonces, vamos a aprender a indicar dónde se encuentra algo, pero siendo más específicos, como por ejemplo, Gako wa anores utorano maires. Gako wa anores utorano maires. Y estoy diciendo, la escuela está enfrente de aquel restaurante. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cuáles son estas palabras de lugar que yo les llamo tokoro no kotoba. ¿Ok? Hay algunos libros que los marcan como adverbios de lugar. Y yo tengo mucha guerra con ese tipo de libros. De ahí que cada vez que encuentro un libro material de japonés que los marca como adverbios de lugar, se me hace un poco generalizante, porque no todas son adverbios, ¿no? Entonces, siempre estoy a enviar correos a los que publiquen estos libros para que corrijan o darles mi punto de vista, porque siendo lingüista, pues no pueden ser adverbios palabras que simplemente denotan izquierda o derecha. Solo que en contexto en japonés, sabiendo que japonés tiene una sintaxis distinta respecto a los idiomas romance, por respecto a los idiomas tipo del inglés, ¿no? Que vienen de otra familia lingüista, idiomas germánicos, se tiende a generalizar para hacerlo más fácil, ¿no? Al estudiante extranjero. Y decir adverbios de lugar. Entonces, ya uno que más o menos tiene una cierta noción, los asocia a, pero no lo son, en realidad, en japonés. Entonces, yo prefiero llamarlos palabras de lugar, ¿no? Tokoro no kotoba, ¿no? Más que llamarlos adverbios. Entonces, ese va a ser el término que le vamos a dar a estos elementos. Ahora, yo aquí tengo toda una lista de varios, que son los más comunes, de por sí, que podemos utilizar y encontrar en japonés. Entonces, el elemento que queremos denotar, que queremos describir, seguido de la partícula wa, seguido de, ¿no? Seguido de la ubicación, de por sí, ¿no? Y la palabra de ubicación que queremos decir. Yo voy a ir diciendo desde una a una. Por ejemplo, migui. Es la primera que vamos a encontrar. Y en esta estructura va a significar a la derecha de. Hidari. A la izquierda de. Mae. Enfrente de. Ushiro. Detrás. Naka. Dentro. Ue. Encima. Sobre. Shita. Debajo. Chikaku. Cerca. Tonari. Al lado de. Ok. Yo espero que hayan apuntado los significados. Si es que no tienen conocimiento de inglés. Si ya. Si no. Se pueden suplementar sobre una captura. Ok. Entonces. Hay uno más. Hay una palabra más. Que va a complementar aún más los significados de. Para ser más específicos. Con las palabras de lugar. Que tenemos aquí. Arigatokare. Pensé que había enviado la captura. No. En cambio me estaba diciendo que no podía entrar. Ok. Bien. Entonces. Dice. ¿No? X. Y. Y. Z. ¿No? Hay. Dades. Esta estructura la vamos a utilizar. Con el sentido de. De poder decir que algo está. Entre. Tal cosa. Y esta otra cosa. ¿No? Aquí la traducción en inglés dice. X. Está entre. Y. Y. Z. Ok. Estas estructuras. No son tan complejas. De utilizar. Ok. Por ejemplo. Si yo quiero decir. Que el libro. El libro. Está a la derecha. Eh. No sé. Eh. A la derecha de. Mm. Mm. A la derecha del. Del paraguas. De la sombrilla. ¿Cómo se dice sombrilla? En japonés. ¿Era casa? Algo así. Mm. So. Entonces. ¿Cómo quedaría utilizando la estructura? El libro. ¿Cómo es libro en japonés? Hon. 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 Mm. Ese es nuestro sujeto. Entonces. Siguiendo la estructura que vemos aquí. Ocuparía el lugar de X. Hon wa. Luego. Casa. Mm. Casa. Luego. Casa. No. Mm. Y a la derecha de. ¿Qué tengo que seguir diciendo? Por el momento está todo bien. Hon wa. Casa. ¿No? ¿Cómo se lee la primera palabra? ¿Migi? Mm. ¿Migi? ¿Y luego? ¿Cómo se lee la primera palabra? ¿Migi-des? Migi-des. Exacto. Y ya está. Y ahí estamos siendo específicos y diciendo que el libro está a la derecha de la sombrilla. Hon wa. Casa. No. Migi-des. Lo mismo vamos a aplicar para todo el resto de estructuras, excepto cuando queremos decir que algo está entre esto y esta otra cosa. Y en este caso utilizaríamos la estructura de abajo. Y en este caso utilizaríamos la estructura de abajo. ¿Vale? ¿Vale? ¿Yですか? Hi. ¿Sí? A ver, alguien, por favor, me hace el favor de hacer la captura de esto y enviarla en el grupo para que todos los tengan? ¿Ya está? ¿Ya está? Gracias, Nasa. Hi. Ok. Ahora, sobre todo porque vamos a utilizar, vamos a hacer justamente un pequeño ejercicio. Me gustaría entonces que tengamos muy en cuenta la parte de estas palabras, ¿no? Para poder hacer el ejercicio que estoy por mostrar. Vamos a tener que ver algunas frases y vamos a tener que ubicar los elementos de acuerdo a las frases que están mostrándose aquí en pantalla. Entonces, va a ser un poco pertinente, ¿no? Que se vuelva, que pueden identificar esto. Ahora, yo tengo aquí esta frase. Esto me va a indicar dónde yo tengo que ubicar los elementos que veo alrededor de esta mesa, de este escritorio. Bueno, entonces, vamos a irlas leyendo y vamos a ir ubicando. Por ejemplo, la primera frase, ¿quién me ayuda con la lectura? ¿Quién es yo, profe? Adelante. Es, Yeshua, suque, no, 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 eres. No, we, eres. No, we, eres. Entonces, ¿qué cosa y dónde lo ubico? Es el reloj que va encima del escritorio. Jisho, nuestro reloj. ¿Qué cosa era Jisho? Si yo digo, Jisho no nakade, para utilizar el, sabes, Jisho no nakade, takusan kotoba ga arimasu. ¿Ah, Jisho era el diccionario? Sabes. Ah, perdón. Entonces el diccionario va encima del escritorio, ¿no? Exacto. Tsukue, escritorio, no ue, sobre. Entonces ubicamos nuestro querido diccionario encima, ¿no? Sobre el escritorio. Y ya tenemos uno. Vamos con la segunda. ¿Quién me ayuda con la lectura? ¿Quién me ayuda? Es lento, pero también tienen que intentar, no hay problema. ¿Moi? ¿Tú guay? ¿Tú guay mo? ¿Mo? ¿Co? ¿Tú guay mo? Sí, es cierto Germán Toque emo y luego Sí, es cierto Ok, entonces a ver, primero identifiquemos los elementos, ¿no? El toque, ¿qué cosa es? Es el reloj, ¿no? Ok, toque es reloj ¿El mo? Después de toque También Exacto ¿Qué dice la frase? ¿El reloj también está encima de la mesa? Exactamente Entonces a nuestro querido toque Lo vamos a ubicar también sobre la mesa Y ya tenemos dos Ok, ahora sí, la tercera ¿Quién se anima, chicos? Esta es más larga, pero no por eso Se vayan a asustar A ver ¿Quién se anima? ¿Quién se anima a asustar ¿Quién se anima a asustar No, no. ¿No? ¿Los ayudo yo? Es que me siento como Bambi. Pero hablando así. ¿Boshe, guay, chó? ¿Boshe, guay, chó? Ya estoy guay. Ok. ¿Dí, chó, tó? ¿Tó? ¿Tó? No, no, no. ¿Ok? ¿No? Ok, no. ¿No te falta la última? Ah, sí. Ah, aida, ¿ves? Yo no basta irí, ay. Boshi wa jishoto tokeno aida desu. Yo repito una vez más. Boshi wa jishoto tokeno aida desu. ¿Alguien entendió qué significa? ¿Alguien entendió qué significa? Boshi te sombrero desu. Sore de, boshi wa jishoto tokeno aida desu. ¿Nandesuka? Imi wa. ¿Otra vez, por favor? Si boshi significa sombrero, ¿no? Y yo estoy diciendo que boshi, boshi wa jishoto tokeno aida desu. Entonces, ¿qué significa? No, jisho ya lo hemos visto, toqué, ya lo hemos encontrado. Todo esto hace poquito. Entonces, habría que ver. No vayan a ver la captura que hicieron. Y identifiquen que es aida. ¿Cómo? ¿Cómo? Aida es esta que estaba fuera del grupo, o estaba debajo. Es la última frase. ¿Qué significa? Entre. Exacto. Entre una cosa y otra. Entonces, boshi, ¿entre qué cosas está? ¿Qué cosa era jisho? Diccionario. ¿Entre el reloj y el diccionario? Entre el diccionario y el reloj, en ese orden. Entonces, boshi, que es este, ¿no? Lo vamos a ubicar entre el diccionario y el reloj. Aida desu. Boshi wa jishoto tokeno aida desu. Hay. Penúltima frase. ¿Cómo la vamos a leer? ¿Cómo la vamos a leer? ¿Cómo la vamos a leer? ¿Puedo leerla? Claro. ¿No? Ok. Sería... Kaban wa tsukue no shita desu. Kaban wa tsukue no shita desu. ¿Y mi wa? Sería la bolsa esta abajo del escritorio. Abajo, debajo. Entonces, esta, ¿no? Vamos a ubicarla. Aquí. Perfecto. Y la siguiente, ¿eh? La última. ¿Quién más se anima a leer? O si no, le pedimos otra vez a su compañero. ¿No? ¿Nadie? Chicos, me tienen que dar a mostrar cómo están en jiravana. Si vayan lento, tienen que hablar para yo poderme darme cuenta cómo van. Porque si no hablan, no sé si es que no saben nada de jiravana, o saben una que otra, o capaz lo saben bien, pero simplemente no pueden usar el micro, pero no me lo dicen. Entonces, tienen que ser participativos. Actívense y comenten. O una cosa u otra, pero algo digan. ¿Ok? No se queden callados. Ustedes no se vuelvan muy tediosos. Van a hablar solo con dos de ustedes. Por favor. Entonces, a ver, Martín, ¿si podrías ayudarme con lo último? Sí, claro. Sería su kue wa de terebi. Sí, terebi. Sí. Terebi no chica kudes. Ok. ¿Qué significa? ¿Que la televisión está cerca del escritorio? A ver, es sentido más o menos, pero mira bien el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? ¿La televisión? No, si ves ahí se dice tsukue wa, no dice terebi wa. ¿Entonces el escritorio? So, es el escritorio el que está cerca de la televisión. No, tsukue wa terebi no chikaku desu. ¿Ok? Entonces, es justamente el escritorio el que va a estar cerca. Por ende, lo único que habría que hacer es poner más cerca de la tele. Y ya está. No, porque el escritorio es el que tiene que estar cerca de la tele. ¿Sí me deja entender? Solamente es un focus de sujeto, nada más. ¿Sí? Entonces, chicos, a ver. Mañana terminamos el tema. Nos falta solo una diapositiva, pero ya no hay tiempo. Repito. Estas son las palabras de lugar, ¿no? Estas son las palabras de lugar. Y tienen, por favor, que intentar asimilarlas y hacer frases de este tipo. ¿No? Como las que yo hice aquí para poder hacer el ejercicio. ¿No? Intentar ubicar los elementos, ¿no? En el, de por sí, describir. Por ejemplo, lo que ustedes tengan ahora delante de sus ojos. No intenten describirlo. Por ejemplo, tienen, no sé, la televisión. ¿Dónde está la televisión? ¿Encima de un lugar o de las que están pegadas a la pared? O ven, por ejemplo, no sé, un plato. ¿Dónde está el plato? En el piso está encima de un lugar. ¿Cómo describo eso? ¿No? Con estas palabras de lugar. Todo este tipo de ejercicios tienen que ustedes hacerlo de modo, de modo que practican, ¿no? De modo de práctica, así, durante su día, ¿no? E intentando justamente asimilar mejor lo que vamos a vivir, así. Y claramente, pues, tienen que dedicarle más tiempo a girarano. Hasta que ya no lo asimilen por completo. Y poder, ¿no? Justamente decir, ¿no? Las cosas de modo un poquito más fluido. ¿Sí? De acuerdo. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. A ver, entonces. Esto es todo de mi parte para hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Antes de que me vaya. Bien. ¿Los demás? También por chat está bien, ¿eh? No. Arigato. Muy bien, entonces. Entonces, nos quedamos aquí, chicos. Gracias por haberse conectado hoy. Nos vemos en día de mañana. Matasta. Buen inicio de semana a todos. Que les parezco muy bien. Matasta. Arigato. Matasta. za.